Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Esa sonrisa peculiar de jugar a atentar letal Y esos dotes que si sabes cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar una muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Dentro de mi boca como un rayo una tormenta Tus manos calientan piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma y se alarga la delicia De mi expedición hacia tu nalgas Y no hay ni más que una sola versión Que una sola muestra total de perfección Llena de luz la habitación con tus brillos de neón Y yo sin trabajo suelto ese último botón Que son tan solo las doce y no se escuchan voces Solo que mi dofino sonido te goce Para cerrar la noche con broche de oro Yo te llevo al oído y te susurro este coro Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena La plena no voy a subir 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 La plena no me voy a subir